¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia y bienvenidos a la serie en la que me paso todos los niveles en solitario y en modo profesional. En este caso os traigo la segunda granja, como ya sabéis quería traer dos granjas diferentes, dos casas diferentes, prisión, asilo y colegio. Ya traje la primera granja, de hecho fue el primer vídeo de esta serie en la primera granja, como digo, y en este caso vamos a otra. Y nada, no os digo mucho más para evitar spoilers sobre este episodio. Poco más gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más gente, Fasmofobia, serie en solitario, episodio 5, por cierto, serie en solitario, modo profesional y en este caso otra granja. Espero que os guste. Blessdale Farmhouse, esta es la granja que me falta. A ver, termómetro, linterna, como siempre, dame la llave. A ver, crucifijo, MF y temperatura, se llama María White. Vale, temperatura, MF y crucifijo, pues me voy a llevar el MF mismamente. Y así lo vamos quitando de en medio. La granja me da muy mal rollo, no sé por qué este nivel yo creo que es el que más mal rollo me da, macho. Venga, vamos para adentro. Bueno, pues nada, aquí estamos, porque hemos venido. A ver... Nada por aquí, no sé qué. Vamos a ver, 15 grados, tal... Igual es arriba, eh. Si es arriba tampoco estaría mal. Da mal rollo la granja esta, tío. Yo no podría vivir ahí, eh. Toma el rollo que flipas. Eh, me ha marcado 8 grados, ¿dónde? ¿Dónde me has marcado 8 grados? ¿Aquí? No. ¿En aquella puerta, quizás? ¿Qué coño? ¿Hola? No. ¿Será en esta? En esta parece que va a ser. Aquí en el baño, tío. ¡Buah! ¡En el baño, chaval! ¡No jodas! ¿Qué cojones dices? ¿Y no se enciende esta movida? ¿What? Bueno, pues déjalo ahí. ¿Y aquí qué hay? Si yo me meto aquí... No hay temperatura, ¿no? Vale. Es en la habita, ¿no? Sí, sí. Es en la habitación, por huevo. Míralo. 6 grados. No hay negatividades. De esta forma vamos a dejar aquí el termómetro, por si acaso. Ahí no, por si acaso le da por activar el agua sucia. Venga, vamos a por más cosas. Me voy a traer la cámara, aunque no me pide foto, creo. A ver, me voy a llevar la cámara que me pedía crucifijo. Dame un crucifijo. Y así ya dejo la cámara allí. Y de paso, pues si aparece alguna fotillo. Que no me la pide, pero yo qué sé. ¡Agua sucia! Joder, cuando no la pide, la activa, macho. Y cuando la piden... La madre que lo parió, tío. Venga, venga. Llénate. ¡Ay! Muy bien. A ver. Voy a tirar el crucifijo aquí en la mitad de la esta. Esto lo voy a volver a coger. Vale, se ha encendido, por lo menos. Se enciende justo en el medio, macho. Pues ahí déjalo. A ver, ¿me vas a dar una presencia antes de irme? ¿Para hacerte la fotito? No, ¿verdad? Pues nada. Deja ahí la cámara. Y ahora venimos con más cosas. Aquí estoy de nuevo. Mira, me llevo Spirit Box y me voy a llevar una cámara. ¿Cómo voy de cordura? Bueno. María White, hemos dicho. Vale. Impide que el fantasma ataque con un crucifijo. Vale. La única que me queda. Venga, vamos otra vez para adentro. A ver. Esto no se puede apagar, ¿no? Lo que es el grifo. Ah, sí que se puede. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tres. Danos una señal. Danos una señal. Pues coño. Danos una señal. What the fuck? Danos una señal. Ya la don venazo a la Spirit Box. La Virgen. A ver. ¿Te enciendes nivel 5 o no? Mira el camión. Si lo veo. ¿Qué coño? Danos una señal. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Joder. ¿Qué más llevo? A la camarita. ¿Dónde la pongo yo esto? What the fuck? Que se me cae la cámara, loco. A ver. ¿La puedo poner aquí? Sí. Podríamos decir que sí. Danos una señal. Danos una señal. No me reconoce bien esto. No sé por qué. Ya la ha dado un venazo. De verdad. Venga, vamos a por lo que queda. Que es el libro y la ultravioleta. A ver. Me llevo esto y esto. Vamos a mirar los orbes. A ver. Si hay orbesitos. Qué raro. No me ha dado ni una señal todavía de nada. Ni una pista ni nada. Tenía que haber cerrado esa puerta. Bueno. Vamos para allá y vamos mirando cosas. Y luego ya habrá tiempo de mirar la cámara. Igual la cambio de sitio. No me convence mucho dónde la he puesto. ¿Huellas? Huellas. Huellacas. Vale. Una cosa menos. Vamos a ponerle el libro por aquí. Ahí. Por si le apetece escribir o algo. Vamos a hacer fotito a las huellas. Ahí está. Me las ha contado, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos a poner huellas dactilares. Muy bien. Ah, mira. Acabo de escribir. De lujo. Ala. Otra más. A ver. Escritura fantasma puede ser. Espíritu Revenant. Bueno. Como sea un Revenant, tío. Un Revenant no. Por favor. Danos una señal. ¿Cuánto? Cuatro. Danos una señal. Macho, pero ¿por qué no dice nada? Le ha dado un arrebato. Si es que le ha tenido que dar. Creo que me ha dado una interacción ahí, ¿eh? Efectivamente. Danos una señal. Pero ¿por qué no habla? Hola, hola. Señal, señal, señal. Digo, a ver si dice algo, pero no. Danos una señal. Joder, tío. A ver, un momento. Hemos dicho Revenant y... Espíritu y Revenant. A ver. Un segundo. Rápido, rápido. El Revenant te pide MF. ¿El Espíritu? ¿Este es el Espíritu? Espíritu Us. ¡Puta madre! No me esperaba eso, eh Para nada Uff, que tensión, chaval Es increíble Danos una señal ¿Ha puesto nada detectado? Danos una señal Esto va como quiere Eh, el muñequito Pues mira, le voy a hacer una foto al muñequito Y el hueso lo que voy a hacer es cogerlo Ah, no, no lo voy a coger Tengo otra cámara Si tengo que entrar otra vez A ver si me da por un casual una spirit box Son muertos, tío Dame esto y tómatelo Pillamos otra cámara Y me voy a llevar otro crucifijo Ah, vale, se lo ha comido ya Vale Pues voy a entrar ¿Qué remedio? ¿Qué me he levantado? ¿Soy gilipollas? Sí, un poco Vale Vamos a ver Me quiere dar una señal Danos Attack Muy bien Attack Yo me voy Me llevo, me llevo, me llevo ¿Qué me llevo? Ah, no, si la llevo encima Por si acaso me llevo la esta Attack Nos vamos a ir de aquí Espera que lo marco Polo Eh, spirit box Es un espíritu Muy bien Pues hala Nos piramos de aquí Ole Ole con ole Ole más ole Ahí está el espíritu Y 220 pavos Muy bien Y poco más Gente Hasta aquí ya habéis podido ver Que se ha dado demasiado bien Lo que pasa es que hay veces Que se me buguea la spirit box No sé si es por alguna opción Del propio juego Porque tengo que configurar alguna cosa Pero bueno Estos son cosas puntuales Que me pasan muy poquitas veces Y ya habéis visto Que el fantasma Ni siquiera ha hecho acto de presencia Es decir Ha aparecido una vez Sí que es verdad que me ha atacado Pero no he llegado a ver el diseño Ni nada O sea No me he llegado a cruzar con él Pero bueno Se ha dado de lujo Y un episodio menos Bueno Un nivel menos Más bien dicho Que tenemos que traer De la serie En solitario De phasmofobia Ya sabéis que nos quedaría El asilo Y la prisión Que se vendrán En el futuro Poco más gente Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda un montonazo Canal de Twitch Os lo estoy dejando abajo En la descripción Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más Espero que os haya gustado Y cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro billete Chavaletes Cuguitas